El abandono golf ¿Dónde termina el planeta? ¿No termina? ¡Bien! El Arechikubandu Todo esto dentro del crucero El Arechikubandu El Arechikubandu ¿Con quién entrenas? Sí, bien. El Arechikubandu El Arechikubandu Uf Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video